... ...sin duda cuando llega la fiesta de todos los santos... ...los cementerios pues adquieren el color de las flores... ...de aquellos recuerdos que los familiares de los que están enterrados aquí... ...quieren mostrar ante sus difuntos... ...en realidad la historia de los cementerios es una historia temprana... ...es una historia casi moderna... ...porque no será hasta 1787... ...casi a finales ya del siglo XVIII... ...cuando por una serie de cuestiones sobre todo de tipo higiénico... ...se dicta una real cédula obligando a que se construyan... ...fuera de las poblaciones cementerios... ...para depositar los cadáveres... ...hasta ese momento los cadáveres se depositaban... ...en torno a los cementerios de las iglesias... ...que estaban situados en torno a las propias iglesias... ...consecuentemente en el centro de las poblaciones... ...lo cual generaba una serie de problemas... ...sobre todo de carácter higiénico y de epidemias... ...que trata de ser atajado a través de unos cementerios... ...fuera de los cascos urbanos... ...se pide que no esté muy lejos... ...para que no sean robados... ...para que no se cometa... ...ningún sacrilegio en los cementerios... ...ni que esté muy cerca por los problemas... ...anteriormente dichos... ...la historia del cementerio de Cáceres... ...es una historia que se interrumpe... ...por la guerra de la independencia... ...en un principio... ...se piensa en crear dos cementerios... ...uno en torno a la ermita del Espíritu Santo... ...otro en torno a la ermita de los Mártires... ...donde actualmente... ...se encuentra la Plaza de Toros... ...y viene la guerra de la independencia... ...se interrumpe el trabajo... ...y solamente empieza a funcionar... ...de una manera provisional... ...el del Espíritu Santo... ...que aún conserva su puerta... ...junto al edificio de los Juzgados... ...no será hasta 1844... ...cuando se va a inaugurar este nuevo cementerio... ...que es un cementerio que va a depender... ...de la Junta de Beneficiencia... ...y hasta 1896... ...no va a pasar a depender directamente... ...del ayuntamiento de la ciudad... ...en un principio... ...es un rectángulo... ...que luego se va a ir ampliando... ...con sucesivos patios... ...en torno a una ermita... ...a una capilla central... ...que conforma el lugar de culto... ...del propio cementerio... ...pasear por el cementerio... ...al margen de literaturas tétricas y demás... ...es encontrar un poco también... ...la historia de las ciudades... ...aquí descansan... ...los pobres, los ricos, los buenos, los malos... ...todos aquellos... ...que terminaron sus días en esta ciudad... ...de aquí sacamos datos, de nombres, de fechas... ...incluso muchos de los epitafios... ...son claramente explicativos a veces... ...de la vida que han llevado los que descansan en las tumbas... ...evidentemente el cementerio de Cáceres... ...un cementerio ya más que centenario... ...pues forma parte... ...de el patrimonio también arquitectónico de la ciudad... ...y desde luego... ...es un lugar en el cual... ...repito, se pueden aprender... ...muchísimas cosas relativas al pasado... ...de esta ciudad, sobre todo... ...al pasado de los hombres y mujeres... ...que han... ...cuyos restos están depositados aquí". ¡Suscríbete al canal!